Hola, ¿cómo están? ¿Qué quieres? ¿Seamos amigos? Non. ¿Por qué? Porque somos malos. Asterisco lo golpea asterisco. Ah, me voy a volver más malo que ustedes ya verán. El tiempo necesario para que alguien se vuelva muy malo después. Hola, hijos de perra. ¿Vienes por otra propisa? Vine a vengarme. No nos mates, por favor. Caja, se murieron. Dile no a Lulín.